Saltar, jugar, disfrutar del momento. De esta forma los personajes del carnaval se subían al escenario para animar a los más pequeños a disfrutar de la fiesta. Hoy ha sido el turno de los niños. La patrulla canina, princesas y superhéroes han invadido la Plaza del Pilar. Un carnaval al que también se han querido sumar el tragachicos y diversas compañías de teatro aragonesas. Porque es carnaval. Pues eso, que hoy lo que toca es disfrazarse. Yo de Capitán América. Yo de bruja. Y Mimi Mouse. Los hay tradicionales, abundan los superhéroes y monstruos que asustan poco y algunos difíciles de reconocer. Esqueleto de Minecraft. Es masa. De Superman. Y en eso de elegirlos... He disfrazado de Flash porque es muy rápido. Porque en Halloween me disfrazé de Batman y ahora me toca de Spider-Man. Porque me gusta mucho y no tenía otro disfraz. Un carnaval en el que no podían faltar el conde Salchichón, Doña Cuaresma o el rey de gallo. Han recorrido las calles de la capital aragonesa acompañados de seres extraños, los gigantes o diversos animales. Seres de otros mundos han invadido Zaragoza dispuestos a disfrutar del carnaval.